Me encanta ser mujer Hoy les traigo una serie de comentarios, pensamientos, experiencias de unas grandes mujeres y bueno, esto es todo relacionado a lo que fue la celebración del Día de la Mujer Espero que les guste, que por favor se queden hasta el último momento de este video porque es muy importante todo lo que tenemos como mujeres que compartir con todos ustedes Comenzamos Hoy quiero enviar un mensaje a las mujeres a quienes recuerdan este día como un día especial a quienes buscan que esta fecha sea recordada a quienes luchan todos los días, no solamente uno luchan todos los días del año por salir adelante luchan por sí mismas, luchan por sus hijos luchan por tal vez el compañero que está a su lado hay quienes luchan aún para ayudar a sus padres a esas mujeres yo quiero celebrarlas el día de hoy Mujer, si tú el día de hoy quieres romper rompe tus miedos rompe esos miedos que te detienen, que no te permiten cumplir tus sueños rompe ese miedo que desde pequeña está contigo si quieres quemar, quema esos recuerdos, que te causan tanto daño, quémalos si quieres gritar, grita, grita que eres una mujer valiente, que no se va a detener, que va a continuar, que va a seguir luchando todos los días por los seres que ama, por quienes han estado con ella grítale a la vida, que la respetas respetas la vida y respetas a las demás personas que están a tu alrededor grítalo con todos tus pulmones, con todo tu corazón, con toda tu boca y tu garganta grita, hoy es una fecha especial, pero yo lucho todos los días, no solo un día de este año grítalo con todo tu ser me encanta ser mujer agradezco a las mujeres que han estado en mi vida a mi madre, a mis abuelas a las tías, a las primas que me acompañan en este caminar día a día gracias infinitas por aquellas que vinieron antes que yo a esta tierra y que abrieron camino para que hoy en día esté feliz con lo que hago, con lo que soy, con lo que tengo con lo que añoro con los sueños que puedo realizar gracias a ellas estoy aquí trabajando desde mi trinchera como madre, como esposa como maestra y guía Montessori para crear una mejor calidad de vida para todas gracias para seguir conmemorando el trabajo hecho para seguir denunciando que aún nos enfrentamos a múltiples desigualdades y violencias para visualizar el papel de las mujeres que protagonizan sus propias vidas de forma independiente y que luchan por un mundo mejor unamos nuestras voces nuestras coincidencias y respetemos nuestras diferencias nos queremos libres nos queremos fuertes nos queremos vivas y sin miedo te quiero compartir la teoría sobre el concepto de la diosa feminidad y masculinidad son solo dos caras de la misma moneda expresa nuestra dualidad sabemos y entendemos que todos somos un mismo espíritu y que en realidad en la espiritualidad no existe hombre-mujer ni mujer-hombre pero dentro del sueño sí es parte de la construcción del holograma que vivimos y mientras vivamos esta ilusión debemos lidiar con los problemas que surgen de la dualidad si miramos a la historia los cultos y las diosas son extremadamente antiguos pues se han encontrado registros arqueológicos pertenecientes al paleolítico y sin embargo el culto a dioses masculinos datan solamente de unos 4.000 años así podemos establecer aproximadamente en 2.000 años antes de la era moderna cuando un mundo que miraba a lo femenino como inspiración pasó a inspirarse en lo masculino ese mundo masculino ha oprimido y sigue oprimiendo a la mujer causándole un dolor innecesario y aunque las cosas han mejorado en occidente las huellas de esos dolores aún están frescas a lo largo de las generaciones y generaciones puesto que impiden a la mujer moderna verse reflejada en todo su esplendor el despertar de la diosa quiere sanar y borrar estas huellas nosotros como sanadores o sanadoras tenemos la posibilidad de construir a un mundo más equilibrado donde el yin y el yang formen una sola energía por lo tanto te comparto un decálogo del despertar de la diosa amarme a mí misma respetar la individualidad de mi cuerpo abrazar todas las características de mi feminidad ayudar a otras mujeres a empoderarse no permitir que nadie limite mi potencial trabajar en la unión de lo masculino y lo femenino mantener viva en mi mente a las abuelas de mi clan no criticar ni juzgar a otras diosas aceptar la abundancia en todas sus formas vivir mi sexualidad plenamente es lo que te puedo compartir Mariana con todo gusto y con todo mi amor para este gran día y espero te sea de utilidad bonita noche ser mujer para mí representa una gran responsabilidad humana y un privilegio de vida que me permite disfrutar desde la libertad de poder elegir reconozco que mi fuerza proviene de mi linaje y de todas aquellas mujeres del pasado que lucharon por las oportunidades que hoy tengo honremos con nuestros actos los logros del pasado y sembremos en nuestro presente empoderamiento sano para las mujeres del mañana sé que mi fortaleza de hoy se nutre de las mujeres que me acompañan en este camino pero también de los hombres que forman parte de mi vida y deseo una armonía en una lucha de poderes entre hombres y mujeres equidad no es maltrato ni superioridad libertad es asumir mis derechos con responsabilidad buenas noches mi nombre es Anita en un día como hoy que se conmemora a las mujeres en su lucha diaria en que sabemos que todas las mujeres somos tan valiosas y que también hemos aprendido en nuestra vida a llevar nuestras propias batallas y a liberarlas a librar batallas desde nuestras trincheras tanto si somos profesionales o si no lo somos si somos amas de casa si trabajamos en alguna oficina o en alguna empresa o en una fábrica todas libramos batallas todos los días el ser mujer es algo tan valioso y tan enorme de nosotras también es la importancia de la educación de los varones esos varones que ahora el feminismo los tacha y los anula esos varones que también nos ayudan a tener equilibrio y nos enseñan a valorar muchas cosas en nuestras vidas el ser mujer me ha enseñado también a que no solamente existe un lado de la vida en el ser mujer sino que también me he dado cuenta que es muy importante ser el complemento del varón y el varón el complemento de la mujer somos los dos uno solo cuando estamos en pareja y si no lo tuviéramos también nosotras como mujeres tenemos la energía masculina dentro de nosotros y nosotras como mujeres también tenemos y sabemos valorar todo aquello que la vida nos da cuando somos madres nos damos cuenta que nosotros damos vida y que esas vidas están en nuestra responsabilidad para que también podamos formar buenos hombres y buenas mujeres que sepan valerse por ellos mismos que sean autosuficientes también pero que aprendan a compartir que aprendan a valorarse y a compartir con alguna pareja si así lo tuvieran el ser mujer es algo muy valioso es muy bello y es digno de admiración el ser mujer es lo más maravilloso que me ha pasado en esta vida y si tú eres mujer valorate amate perdónate abrázate y siempre 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 date cuenta que vales que vales mucho gracias no me sorprende hasta cierto punto que haya muchas mujeres que pues que se enojen y quieran tomar la misma actitud violenta que los hombres para contraatacar o contrarrestar sin embargo yo concuerdo contigo Mariana creo que la violencia no es el camino ah bueno también cuando empecé a trabajar yo estudié ingeniería y empecé a trabajar en las fábricas y pues por solo hecho de ser mujer te minimizaban tu cooperación tu participación no seguían órdenes o no seguían sugerencias siquiera estando trabajando en la Volkswagen por ser mujer a mí me encargaban ir a recoger la lavandería o la tintorería de mi jefe y a mis compañeros hombres les dejaban hacer las propuestas entonces tal vez sea algo generacional pero hasta la fecha yo con frecuencia siento pues que muchos hombres no tienen idea de de que las mujeres somos realmente inteligentes y que a veces tenemos que ganarnos el respeto perdón que tenemos que ganarnos el respeto y no no que ellos nos lo den sin embargo si creo que no el hecho de ser violentos de rezongar de agredir de ofender pues nos ponen el mismo canal y creo que nosotras deberíamos ser más amorosas más inteligentes pero también más asertivas no permitir que nos den menos de lo que necesitamos pero también creo que esto es algo que con lo que tenemos que educar a nuestras hijas porque la principal falla es de que no ponemos límites eso es a mi entender me casé con un marido que me controlaba con el dinero y me despreciaba un poco y eso solo cambió hasta que yo aprendí a poner límites y bueno desearía que que todas las mujeres de mi entorno aprendieran a poner sus límites aprendieran a exigir lo mínimo aceptable y que estableciéramos algún sistema para sacar de nuestras vidas a todos los hombres compañeros de trabajo transeúntes conductores etcétera que no que no no pueden dar el ancho creo que desafortunadamente por eso ahorita hay muchos muchos hombres solos y seguirán solos mientras no deciden crecer y actuar desde el amor y desde el respeto pues espero que sirva de algo este punto de vista espero no haberme tardado mucho te quiero Mariana gracias por esta labor que haces hola amiga buenas tardes como estamos soy pati pues solo quiero decirte que doy gracias a dios por ser mujer no es fácil tú lo sabes por el tipo de educación que nos tocó recibir y lo que nos tocó vivir en el país en que estamos donde no hay tanta igualdad para la mujer no hay igualdad de trabajos no hay igualdad de salarios no hay igualdad de vida también ahora que por el momento yo me encuentro en otro país te das cuenta de todas las cosas que nos hacen falta educación nos nos falta poner mucho de nuestra parte educarnos impulsar a nuestros hijos a salir adelante ¿no? entonces en ese en ese contexto creo que lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a respetar para que sean respetados a amar para que sean amados a comprender a su entorno para que también puedan ser comprendidos es un mundo de locos lo que estamos viviendo ahora cambios climáticos muchas cosas muchas cosas que cuando sales un poquito de tu entorno te das cuenta de cómo lo manejan en otro lugar ¿no? gracias a la vida gracias a a muchos tropiezos que tenemos podemos tantito salir a flote ver la vida de diferente manera otro contexto otros pensamientos y pues bueno lo único que que me queda por decir o aportar no sé si esté bien lo que estamos haciendo o lo que te estoy diciendo pero quiero fortalecer lo más que pueda yo a mis hijas ¿no? a enseñarlas a ser fuertes a ser resilientes a no dejarse vencer por un no tan fácilmente a veces hay que hacerlo a veces hay que doblar las manos pero siempre teniendo a Dios como como nuestro eje como nuestro pensamiento principal y siempre dando gracias para que nos allane un poco el camino para que nos ayude a vencer todos los obstáculos y pues en parte engrandecer a nuestros padres con nuestros actos con nuestras acciones y bueno ya casi para finalizar porque digo casi todavía no al último les voy a dejar con otras palabras de mi gran amiga Angie también pero bueno yo les quiero decir yo soy mamá soy mujer estudié ingeniería en diseño como ya les he comentado y soy una mujer que me gusta mucho mucho aprender cada día todo lo más que pueda cuando era chica le decía a mi mamá que quería yo aprender mecánica que quería yo aprender carpintería y un montón de cosas sobre todo porque de repente veía que batallaban con la gente que hacía todos sus trabajos y decía ay no yo voy a aprender todo porque no quiero depender de nadie entonces y realmente sí he aprendido mucho de muchas cosas y me gusta me gusta aprender cada día lo más que pueda porque bueno personalmente es parte de lo que vine a hacer y parte de lo que vine a hacer también creo yo es a comunicar a comunicar lo más que pueda pues lo que conozco lo que sé lo que otras personas saben y el día de hoy por eso les traigo todo todo este conocimiento sabiduría todas estas palabras tan bonitas de todas estas mujeres tan valiosas y me faltan más espero que después pueda hacer una segunda parte hoy ya no es digamos el 8 de marzo no se conmemora hoy precisamente pero yo pienso que es muy importante que cualquier día conmemoremos el ser mujeres el tener mujeres en nuestra vida agradezco yo también por lo mismo a mi mamá a mi abuela a mis hijas a mi hermana a mi suegra a todas las mujeres lindas hermosas preciosas que se han atravesado en mi vida y a las que valoro mucho mucho y bueno solamente quiero decir que para mí lo más importante en todo esto es la educación es como el sistema ha hecho esta división ha hecho que los hombres actúen agresivamente y que ni siquiera piensen que lo han hecho que muchas mujeres incluso lo permitan que otras sigan educando hacia sus hijos que no se eduque bien a las mujeres y a los hombres porque no tenemos por qué ser una división o sea no tenemos por qué vivir divididos al contrario si nosotros educamos a una hija para ser un ser completo y si educamos a un hombre para ser un hombre hijo para ser un ser completo esos seres van a encontrarse a otros que también su mamá y su papá los educaron para ser unos seres completos ¿qué quiere hacer con esto? cuando nosotros llegamos incompletos a una relación entonces esa relación puede ser que fracase o que tenga muchos baches muchos problemas porque esas personas entraron a una relación siendo un ser incompleto si por el contrario nosotros empezamos a educar a hijos e hijas para ser seres completos entonces esto que estamos viviendo hoy día no se tiene por qué repetir tenemos que ser realmente seres completos para llegar a ser compañeros de trabajo amigos esposos papá hija hermanos que vivamos en armonía para mí eso es lo más importante todas hemos vivido lamentablemente desde niñas adolescentes o a lo mejor hasta el día de hoy lo que son vejaciones insultos agresiones misogina pues gente misogina que se ha atravesado en nuestra vida pero como también algunas de mis compañeras dicen eso también te hace más fuerte porque no los ha destruido los está haciendo fuertes pero también se han encontrado hombres que valen la pena algunos de nuestros esposos nuestros papás etcétera que obviamente tienen errores pero uno también pero que sí existen créanme que sí existen solamente que para que podamos vivir un poquito mejor de lo que vivimos ahora o mucho mejor hay que ser seres completos antes de que entres a una relación por favor sana tus amaciones aprende quién eres qué es lo que realmente te gusta lo que no te gusta y cuando entonces entremos a una relación ya de pareja por ejemplo va a ser wow va a ser fantástico si de por sí para los que lo hemos vivido pues bien la verdad es bonito entonces imagínense entrando completos y completas va a ser otro tema y por favor por favor a mí no yo les pido por favor a todos los hombres no me insulten diciendo que son hombres feministas que son hombres inclusivos que o sea si no lo son y solo es hipocresía si solo es por moda o sea es lo peor que pueden hacer mejor acepten lo que les falta lo que no les falta y hagan su trabajo pero por favor eso sí porque me topa últimamente con cada cosa que digo ay sí por Dios o sea hipocresía es no porque eso está pero todavía mucho cuidado mujeres porque hay hombres que están diciendo de dientes para afuera que son hombres feministas inclusivos etcétera entonces no hay que caer de nuevo en eso porque por decirlo no es lo mismo que sentirlo y hacerlo lo más importante creo yo como ya les comenté es que seamos un ser completo y entonces no hay necesidad del feminismo el machismo y todas estas cosas y bueno les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y los dejo con las otras sabias palabras de mi amiga Angie hasta la próxima el día de hoy como mujer que soy quiero agradecer a los varones que han estado a mi lado desde los que me hicieron daño porque gracias a ellos descubrí lo fuerte que soy y pude continuar hacia adelante pude corregir mi camino a los que fueron indiferentes conmigo también les agradezco porque me hicieron darme cuenta que solo yo puedo quererme y en la medida en que yo me pueda querer ese amor puede ser compartido hacia las demás personas y quiero agradecer a los maravillosos varones que comparten actualmente mi vida porque gracias a ellos a su aportación a la convivencia soy lo que soy gracias varones no somos iguales somos complementarios y el hecho de que ustedes existan en mi vida me complementa yo no quiero hacer lo que ustedes hacen yo no quiero que ustedes hagan lo que yo hago porque cada uno de nosotros tiene un rol en esta vida y precisamente es un rol complementario estoy tan contenta de ser mujer he aprendido mucho a lo largo de toda mi vida desde pequeña hasta ahora que soy una mujer en plenitud de la vida gracias varones también quiero reconocer a las maravillosas mujeres que han compartido mi vida desde que nací primero a mi madre una mujer muy valiente que me permitió encarnar en este mundo gracias al maravilloso cuerpo de la mujer que permite dar vida gracias mamá gracias por permitirle a Dios ser el medio para que yo pudiera nacer quiero agradecer a mi abuela una mujer muy fuerte valiente que supo superar todas las adversidades que encontró en su camino un gran ejemplo para mí a mis hermanas porque ellas me han enseñado desde que tengo uso de razón a ser fuerte a ser amigable a ser comprensiva a ser empática gracias por haber compartido esa etapa de mi vida a mis amigas actualmente ya no podría vivir sin ellas han llegado a mi vida son unas maravillosas mujeres están conmigo en el momento en que las necesito y cuando no también estoy tan agradecida de haberlas conocido ser mujer es una bendición ser mujer es algo maravilloso cuando descubrimos esa bendición cuando comprendemos el gran don que significa ser mujer no necesitamos gritar no necesitamos romper no necesitamos quemar solamente necesitamos vivir 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 compartir con las personas que están a nuestro alrededor darles esa fuerza espiritual que solo una mujer puede dar darles ese amor ese cariño esa comprensión esa mano amiga y muchas veces también un hombro en el cual recargarse mujeres las invito a que reconozcan la gran bendición que significa hacerlo no venimos aquí para pelear venimos aquí para acompañar para comprender para amar y ser amadas el día de hoy no es el único día del año en el que debemos reconocer nuestro gran valor pero si es una buena fecha para recordarlo agradezco al creador ser mujer bueno como siempre les pido por favor suscríbanse denle like comenten y les dejo aquí el dato de mi amiga Erika por si gustan también tomar terapia con ella y en la descripción su teléfono hasta la próxima que tengan un excelente día